Todas las personas merecen una atención adecuada de salud en su comunidad. La atención primaria de salud responde a la mayoría de las necesidades de salud a lo largo de la vida, pues es un abordaje que incluye el bienestar físico, mental y social. Este se centra en la salud y la prevención, más que en el tratamiento de las enfermedades. La atención primaria de salud brinda una atención por medio de profesionales de salud que acompañan a los niños y las niñas desde el vientre hasta la adolescencia, proveyendo vacunas en la infancia y otros servicios que los protegen. La atención primaria de salud también entrega servicios e información para una adultez y vejez empoderada y sana. Las redes integradas de servicios de salud están basadas en los principios de la atención primaria de salud. Esto permite mejorar el acceso a los servicios basados en las necesidades de la población o comunidad. Para la Organización Panamericana de la Salud, los servicios basados en atención primaria de salud son fundamentales para abordar problemáticas como la malnutrición y garantizar el acceso y la cobertura universal en salud sin dejar a nadie atrás. Estos principios y fundamentos son prioritarios para la Unión Europea, uno de los donantes principales para el desarrollo y ayuda humanitaria en el mundo. Convencidos que la salud primaria de salud es clave en la respuesta a la desnutrición, el Ministerio de Salud, la Unión Europea y la Organización Panamericana de la Salud se unieron para implementar el modelo de atención y gestión en salud con enfoque de redes integradas de servicios de salud. Es así como nace el proyecto Atención Primaria de Salud y Nutrición. ¿Qué hacemos? Trabajamos juntos para que los hospitales, centros de salud y puestos de salud funcionen de manera integrada y articulada como una red de servicios que garanticen la salud de niños y niñas a través de intervenciones de salud durante sus primeros mil días de vida, como la promoción de la lactancia materna, el mejoramiento de la alimentación complementaria, promoción de prácticas de higiene, entrega de suplementos y vitaminas para apoyarlos en su crecimiento, entre otros. ¿Dónde trabajamos? El proyecto se desarrolla en 22 municipios de los departamentos de Altaverapaz, Chiquimula, Huehuetenango e Ixil-Enquiché. Estos municipios fueron priorizados por tener los índices más altos de desnutrición crónica en el país. ¿A quiénes beneficia el proyecto Atención Primaria de Salud y Nutrición? El proyecto beneficia a más de 1.5 millones de personas, priorizando a las adolescentes y mujeres en edad reproductiva, y a 265.000 niños y niñas menores de 5 años, de más de 2.000 comunidades, de las cuales entre el 75 y el 100% son indígenas. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos junto al personal de salud de las direcciones de área, sus distritos, líderes, autoridades locales, comunidades, comadronas y terapeutas ancestrales. Con el liderazgo del Ministerio de Salud, llevaremos a cabo la reorganización y planificación de los recursos de las áreas de salud, para fortalecer la atención que reciben las personas en sus comunidades. Una iniciativa importante es la Red de Telemedicina, que brinda atención especializada de manera remota y el fortalecimiento de los sistemas de información que facilitan la toma de decisiones y la vigilancia epidemiológica. También, haremos un análisis de la población que hace uso de los servicios, las condiciones de acceso y su nivel socioeconómico, para comprender el nivel de riesgo y su vulnerabilidad. Se fortalecerá el sistema de cadena de suministros y control de calidad, y se acompañará al personal de salud en la creación de grupos de apoyo para la nutrición y el desarrollo infantil, así como el involucramiento de adolescentes, líderes y autoridades locales para promover la planificación familiar y prevención del embarazo adolescente. Otro aporte del proyecto, en coordinación con el Ministerio y otros cooperantes, será el equipamiento y renovación de los puestos de salud, centros comunitarios y centros de salud, de acuerdo con las necesidades de atención nutricional y materno-infantil, incluidos el acceso al agua de calidad y gestión de desechos. Además, el reforzamiento y actualización del conocimiento del personal de salud en normas, directrices y protocolos de atención integral en salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. Para la implementación del modelo de atención y gestión, con enfoque de redes de servicios de salud, es fundamental la participación de las comunidades, sociedad civil, gobierno y comités locales. Esto permite unir esfuerzos desde todos los sectores y lograr la sostenibilidad de las acciones, con pertinencia cultural y de género. La atención primaria de salud es la mejor manera de brindar atención y servicios de salud para todos en todas partes. ¡Gracias!